Bueno, hemos hecho una transición de lo que fue el pasaporte manual a un pasaporte electrónico con la incorporación de la biometría y de toda la información personal de las personas incrustada en un chip dentro del pasaporte. Esto ha sido un gran logro que ha logrado esta administración y hemos tenido el pasaporte, de los 20 pasaportes más seguros en toda la región, hemos innovado en el tema del servicio. Tú recuerdas antes, Lehmann, que tenías que, para sacar un pasaporte, llegar a las 2, 3 de la mañana a las oficinas de inmigración para ver si podías encontrar una cita y ahora pues tenemos un sistema eficiente, dignificante y una calidad excelente para todos nuestros con nacionales. Ahora si tú vas a pagar al banco, el día siguiente te sale la cita, hay un proceso mucho más expedito, no pasas más de una hora, una hora y media para recibir tu pasaporte y hemos reducido todos estos tiempos, hemos eliminado esta mora histórica y ahora hemos acercado el servicio de los pasaportes a nuestros con nacionales en el territorio nacional.